Pero bien activo Mórale para todos sus amigos De aquí de Buenavista Y también sus enemigos, ¿verdad primo? Mórale pues ahorita sale la canción buena Mórale pues ahorita sale la canción buena Mórale ¿Para quién primo? Mórale, ahorita sale A ver, a ver A ver que tal sale Y dice así, compadre para usted Dice, suénele Morena, morenita Morena de un colmen Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que en mi alma llevaré Y bueno pa' el primo Que se escuche el grito, primo Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaría a avisar Si acaso en el camino Te matan de un balazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy Porque me voy, me voy No sé si volveré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy Si acaso en el camino Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaría a avisar Si acaso en el camino Si acaso en el camino Me matan de un balazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy No sé si volveré Porque me voy, me voy No sé si volveré Porque me voy, me voy No sé si volveré Porque me voy, me voy Recuerdo de una ingrata Que en mi alma llevaré Gracias privilegiadas Gracias Compacitos, gracias Gracias, gracias Vamos a dejar por ahí Buenas manos, compare Lamentablemente Perdón Podemos estar Es otra palabra ¿Qué pasa? No No